Mierda Hola, muy buenas. El único sitio en el que no le deben abuchear al ministro Bert debe ser al salir de misa. Porque en todos los demás sitios, allá que va, allá le abuchean, le sirvan, no sé qué. Y digo yo, ¿qué tendrá el poder para aguantar ese mal rollo? Saber que donde vas te van a abuchear, te van a silbar, te van a insultar. ¿Qué tendrá el poder? Tú imagínate que eres taxista y cada vez que se sube un cliente te silba, te pita, te abuchea, te ningunea, te insulta. Joder, ¿te cambias de curro? ¿Te cambias de curro? ¿Qué debe ser la sensación esa? ¿Cómo debe ser la sensación esa de saber que tienes en tu mano la de joder a muchísima gente? Pero, oye, esto no solamente se lo aplicaría yo al ministro Bert, también a algún otro ministro, y también a algunos otros personajes, incluso a algunos presidentes del gobierno. Porque también tienen que tener en cuenta que, además de tener en su mano la posibilidad de joder a mucha gente, también tienen la posibilidad de hacerles bien a sus conciudadanos. Porque no eligen por la otra cosa. Ahí, estas cosas, ¿eh? Estas cosas. El último sitio donde al ministro Bert le han abucheado ha sido en el Festival de San Sebastián. ¿Por qué ha estado allí? Que saben ustedes que el Festival de San Sebastián es un gran festival de cine. Bueno, pues Juan Antonio Bayona, que es un director de cine al que se le ha premiado por el Premio Nacional de Cinematografía, al recoger el premio, ha dicho al ministro, bueno, no al ministro, pero sí al ministro, que sin cultura y sin educación no se va a ningún sitio. No estoy de acuerdo con el señor Bayona, porque sí se va a sitios, a muchos sitios. Lo que pasa es que a los sitios a los que llega sin educación y sin cultura suelen ser una mierda. En fin, ya me queda muy poquito que contar en este vídeo de hoy en Infolibre, pero sí que me gustaría decirle al ministro Bert... Ah, se me olvidaba que el ministro, cuando eso lo ha dicho el señor Bayona, ha respondido diciendo que en el bachillerato de secundaria se va a incluir una asignatura que va a ser precisamente para que los alumnos cojan amor al mundo audiovisual, a las artes audiovisuales. Y digo yo, pues sí, pues lo incluirán, pero como a alguno de verdad le coja el gusto, luego lo mismo, ni va a poder estudiar de la pasta que le va a costar la matrícula de la universidad y la universidad, ni va a poder ir al cine de lo que va a costar la entrada, como ya está costando, incluso lo mismo no puede ni siquiera estudiar ni dedicarse a ello, y al final tendrá que ser camarero. Que digo yo, que a lo mejor no, pero que digo yo que sí. En fin, vamos ahora a conectar con nuestro enviado especial en el festival de San Sebastián para que nos cuente cómo va el festival. Hola, muy buenas. ¿Cómo va el festival? ¿Se ha ido ya el ministro, por cierto? No puedo hablar, que estoy en el cine. Hombre, pero nos tendrás que informar, digo yo. Ya, coño, pero es que si no voy al cine, pues no puedo informar, ¿entiendes? Ya, bueno, ¿el ministro sabe si se ha ido de San Sebastián ya? Me parece que no, que le estaban insultando. No, me parece que ahora le estaban insultando en una heladería, pero no lo puedo confirmar. Bueno, ya no puedo hablar más, que me van a echar de aquí del cine. Vale, bueno, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que despedirme, pero no me gustaría hacerlo antes sin dedicarle un bello poema al ministro de Cultura, que para eso, de Cultura, y que estoy seguro que lo conoce, porque es un poema muy bonito. Para no equivocarme, lo tengo aquí escrito y lo voy a recitar leyéndolo. Dice así. Tu suave, meneíto, me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu. Mueve tu cucu. Gracias.